Hola, hola, mi nombre es Emperatriz, tengo 7 años y hoy les voy a enseñar sobre el elefante de las multiplicaciones. Miren. Bueno, es una forma muy divertida de multiplicar, ya que así también podemos dibujar al mismo tiempo. Aquí ya llevo unas multiplicaciones del elefante, como ven, miren. Y bueno, les voy a hacer un ejemplo. 2 por 100. Hay que poner aquí el 2 y el 100. Bueno, 2 por 100 hay que comenzar a multiplicar así. 2 por 0 es 0. 2 por 0 es 0. Y 2 por 1 es 2. Y así se multiplica. Después hay que buscar aquí en este elefante de multiplicaciones. ¿Qué color le corresponde a este número? El verde. Ya que dice que del 200 al 299 le corresponde el color verde. Bueno, aquí está. Yo ya lo dibujé, ya llevo el elefante casi dibujado. Pero me falta mucho. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo yo hago esto? Bueno, velo a continuación del video y te explicaré cómo hacer estos lindos unicornios.